Lamentablemente, la violencia que impera en el país ahora sacudió al sistema de justicia mexicano. Ayer, pasadas las 11 de la mañana, en la capital de Colima, un juez federal, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa Verónica Barajas, fueron asesinados en su domicilio. Durante el ataque también estaban sus dos hijas y una de sus trabajadoras, quienes resultaron ilesas tras el asesinato. Se dio a conocer que será la Fiscalía General de la República quien realice las investigaciones para dar con los responsables. El juez federal no contaba con elementos de seguridad del Servicio de Protección Federal, porque así lo determinó el Consejo de la Judicatura Federal. En el 2018, cuando Uriel Villegas se desempeñaba como juez sexto de distrito en procesos penales en Jalisco, solicitó al sistema penitenciario federal que Rubén Oseguera González, el Menchito, fuera trasladado del penal federal 13 de Oaxaca a la cárcel 2 de Occidente, ubicada en el Salto Jalisco. Usted podrá ver, de verdad, son escenas que nos estrujan el corazón. El juez en el parque, ahí jugando con su hija, con una pequeñita, y pues hoy esa niña ya no tendrá a qué brazos saltar, gracias a que en este país la justicia y la seguridad no existen. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, fue notificado del asesinato del juez federal mientras llevaba a cabo una sesión remota con los demás ministros. Antes de suspender la sesión, condenó el hecho y se comprometió a exigir a las autoridades competentes investigar el caso. Por su parte, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su cuenta de Twitter, indicó que el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional proporcionarán todo el apoyo posible en las investigaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, de manera conjunta, también condenaron el homicidio del juez federal Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas. A través de un comunicado manifestaron estar de luto por el cobarde asesinato cometido a uno de sus funcionarios y advirtieron que la justicia en México no se detendrá, aunque haya de por medio actos intimidatorios en agravio de los jueces mexicanos. De verdad, lamentable.